¿Tono con lo que deberían ser o no? Sí, completamente. Básicamente por un tema de riqueza de recursos naturales, fundamentalmente de gas. Pero el gas tiene una particularidad que en estado gaseoso es muy difícil de transportar. Es más, no se puede exportar en estado gaseoso. Para exportarlo lo tienes que liqueificar o industrializar. Y para utilizarlo internamente necesitas gasoducto. Entonces Argentina tiene una riqueza fenomenal de gas, fundamentalmente en la zona de Vaca Muerta. Pero el desafío era cómo llegar al gran centro de consumo. Y el gran centro de consumo de gas, el conurbano bonaerense durante el invierno. Ahí tienes el pico máximo de consumo de gas en el año. Y la finalización del gaseoducto Néstor Kirchner y las dos plantas de compresión que se hicieron, bueno, esto está permitiendo utilizar al 100% la capacidad de ese gaseoducto. Con lo cual lo que lográs es utilizar gas propio a 4 dólares al millón de BTU en vez de importar gas a 25 dólares al millón de BTU. Entonces, ¿qué te pasa? Te bajó el costo promedio. Y cuando te bajas el costo promedio ya no necesitas tanto ajuste de tarifas o de precios relativos, porque en realidad estás usando gas más barato. Con el agregado, que cuando pasa el invierno, que es el pico máximo de demanda, y todavía es insuficiente lo que tenemos internamente, entonces se importa algo, pero menos que antes. Pero el resto del año tenés el gaseoducto, tenés el gas y no tenés la demanda para calefacción. Entonces, digamos, ahí te sobra gas y posiblemente el precio del gas baje más todavía fuera del invierno. Entonces, eso lo que te permite es, bueno, tener la energía más barata, tenés gas más barato, tenés gas para generar la electricidad más barato y tenés gas industrial más barato. Entonces, claramente, las tarifas no necesitan ajustar como se llegó a niveles de 2017-2018. Ayer escuchaba un colega tuyo, y lo he entrevistado en una radio de Buenos Aires, que mencionaba y decía que viendo algunas variables en la comparación intermensual, para no ir a la interanual, porque dicen, bueno, como en el plan platita de masa, se hace difícil comparar el año pasado con este año, que se veían algunas variables de la actividad como que estaban mejorando y que eso lo arrojaría en el análisis de los datos que deje este mes en curso. ¿Están observando lo mismo ustedes? ¿Es así? A ver, no solamente es difícil la comparación interanual, sino que está mal. Porque el plan platita nos llenaba los bolsillos de pesos vía déficit fiscal, que con la inflación que había, nadie se quedaba con los pesos. Entonces, ¿qué hacías? Comprabas cualquier cosa a cualquier precio. Entonces, la economía el año pasado funcionaba con anabólicos. Ahora el programa es justamente el inverso. Como querés bajar la inflación, ¿qué está haciendo el gobierno? Todo el tiempo está sacando los pesos excedentes de la economía. Entonces, el año pasado sobraban los pesos, ¿qué hacían? Lo quemaba, compraba cualquier cosa. Este año faltan los pesos, entonces, obviamente, el nivel de actividad interanual va a ser más bajo. Ahora, lo que sí se está viendo es, a ver, los datos te muestran, la estadística oficial, que el piso habría sido el mes de abril pasado. O sea, que el peor momento de actividad ya habría pasado. Y cuando uno dice, pero, ¿cómo puede ser que la economía se vaya recuperando en el margen? Y yo te diría, hay varios factores que hacen, que justifican esto. El primero, que el año pasado tenías una sequía, este año no tenés sequía. Entonces, el agro está mejor. Pero sobre el agro, lo que tenés, que el año pasado tenías un sistema financiero que captaba depósitos y se lo prestaba al gobierno para financiar el déficit fiscal o se lo prestaba al Banco Central. Y este año, el Banco Central dijo, yo no coloco más LELICS, LEVACS, ni nada de estos pases pasivos, y el gobierno no tiene déficit. Claro. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Los bancos toman depósitos, tienen que prestárselo al sector privado. Entonces, se ve que el crédito al sector privado bajó fuertemente de diciembre a mayo y a partir de abril-mayo empieza una recuperación fuerte del crédito por arriba de la inflación. Pero después empiezan a haber otros indicadores, que los salarios inicialmente cayeron fuerte, pero vienen varios meses que los salarios le ganan la inflación, las jubilaciones le ganan la inflación, los planes sociales le ganan la inflación. Entonces, de nuevo, está peor que el año pasado, está peor que el año pasado. Ahora, lo que decías hoy en la lesión, mes a mes va mostrando alguna mejora de actividad económica. En todo esto, ayer dijo el presidente, bueno, viste que siempre venían diciendo los funcionarios del gobierno nacional y el propio presidente, no sé cuándo va a salir el CEPO, hay que esperar, con la prudencia, hablamos ya de esto, de que no es prudente, creo que coinciden casi todos los economistas, que no es prudente hacerlo así, ya ni arriesgarse a que vuelva la inflación, bueno, demás. Pero ayer, mi ley dijo, está más cerca de lo que todos piensan. ¿Ves algo que esté por ahí dando vueltas, que podría ser acompañar las palabras del presidente? A ver, la otra vez que hablamos y la lección decíamos para levantar el CEPO, el Banco Central tiene que tener dólares. Y el Banco Central hoy no tiene dólares. Así es. Si bien está comprando y está recomponiendo las reservas, cuando uno compara las reservas que tiene el Banco Central contra los vencimientos en dólares del próximo año, son más grandes los vencimientos que las reservas. Por eso se dice que las reservas netas son negativas. Bien. Ahora bien, dicho esto, la forma de levantar el CEPO es que el Banco Central consiga dólares. Y esto hay dos formas. O lo consigue porque la economía demanda pesos, entonces, ¿por qué el Banco Central acumula reservas? Porque básicamente, si todos en la economía queremos tener más peso en el bolsillo, como el Banco Central no está emitiendo para financiar el déficit fiscal, la única forma de abastecer a la economía de pesos es que el sector privado le venda dólares al Banco Central. Claro. Ahora, eso no ocurre de un día para el otro, pero si uno ve las estadísticas, el Banco Central desde julio hasta ahora viene acumulando más de 1.500 millones de dólares de compra en el mercado de cambio. Entonces, esa es una forma. Sí. La otra forma es que el gobierno consiga un crédito. Claro. Que alguien le preste 10.000 millones de dólares y de golpe el Banco Central dice, bueno, tengo 10.000 millones de dólares y con estos 10.000 millones de dólares estoy dispuesto a levantar el cepo. Claro. ¿Por qué eso es importante que el Banco Central tenga dólares? Porque el día que se levante el cepo, si alguien quiere comprar dólares, el Banco Central tiene que tener poder de fuego para que esa eventual demanda de dólares no te genere un salto cambiario y un salto inflacional. Seguro. Seguro. Claro. En esto que decías, escuchaba también que capaz que puede ir por ahí, corregime si no es así, que decían, bueno, si el riesgo país sigue bajando, ponele que llegue unos 700 puntos básicos, 600, lo ideal, que si baja, el gobierno puede salir a pedir crédito al mercado internacional, dejar de pagar acá por ahí letras u otras cosas con las que se financia y ese dinero ponerlo en la reserva y decir, saco el cepo. ¿Es probable también algo así? A ver, uno piensa que como alternativa por lo menos hay tres, o compras dólares porque la gente demanda pesos, o el Fondo Monetario te presta plata, básicamente hoy el equipo económico está en Washington en la reunión de otoño del Fondo Monetario y que están tratando de que le aprueben una de las nuevas revisiones del programa, pero lo que están aparentemente lo que estarían buscando es que el programa inicial que logró Macri tenía desembolsos potenciales de 54 mil millones de dólares y se desembolsaron solo 47. Entonces, los otros 7 mil dicen que hay un programa que está aprobado, que hay 7 mil millones que no se desembolsaron, bueno, queremos, se buscaría eso. Ahora, yo siempre digo el problema de pedirle plata al fondo es que el fondo viene con sus requerimientos y uno de los requerimientos del fondo es decir, bueno, Argentina tiene que funcionar como todo el mundo, tiene que flotar el tipo de cambio y el problema que tiene Argentina es que todos pensamos en dólares entonces cuando el tipo de cambio se mueve todos ajustamos nuestros precios y acelera la inflación. Entonces, creo que no sería recomendable. lo otro que está planteando vos, Indalesio, que de alguna forma el Banco Central pida un préstamo puente que es esto a lograr un pool de bancos que junten X miles de millones de dólares y le hagan un préstamo al Banco Central para fortalecer la reserva. obviamente para hacer eso sería recomendable que la tasa de interés sea lo más baja posible o sea, que el riesgo país baje. Bueno, si el riesgo país baja obviamente todas estas operaciones financieras son más sencillas y más baratas. La última que bueno es el tema este como de actualidad que tiene que ver con este anuncio de que no habrá más AFIP y esas transformaciones que va a ser ARCA ¿cree que puede llegar a tener algún impacto? ¿Que el impacto es más para las expectativas que en lo real? ¿Cómo lo ves? A ver, la mala noticia es que vamos a tener que seguir pagando impuestos igual que siempre me imagino que desde ese punto de vista no va a haber ninguna diferencia. Ahora, ¿qué es lo que por lo menos el trascendido? Digamos que era un sistema una entidad sobredimensionada con nivel de salario imputificado y con manejos por lo menos rugosos entonces lo que se está tratando de hacer de alguna forma eficientizar y transparente eficientizar bajar el costo y transparentar el funcionamiento. Bueno, creo que de nuevo en Argentina no está el concepto pero uno va a otros países como Estados Unidos y se habla del taxpayer el pagador de impuestos o digamos que hay una correlación entre el gasto y el que paga el impuesto acá como que el Estado es algo etéreo que nadie sabe de dónde sale pero es benefactor y nos regala plata a todos bueno, creo que de alguna forma trabajar tanto en la eficiencia del gasto pero también en la eficiencia de la recaudación bueno, como como pagador de impuestos como contribuyente bienvenido gracias Fernando querido te mando un abrazo muy amable como siempre por favor un placer y la verdad